Si viene una bonita cumbia, tremendo temazo, hay que saber perder Para toda mi gente maravillosa, de Lima Este, y ahora Cumbia Y bolita, es la voz de Luis Enrique, si, gente para ti Vamos a bailar nuestra cumbia, sabrosa, y nos vamos al norte A Piura, Chiclayo, Lampayeque, Montsefue Y ahora, viene, hay que saber perder Excitazo, 20, 24 Hay que saber perder, hacia la vida Y ahora me toca, perder Tus besos, tus caricias, tu amor Yo siempre tuve al amor Hoy me arrepiento, me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver Oh, oye que rico, porque hay que saber perder Y también saber ganar Y que sea nuestra cumbia, sabrosa, bonita Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Hoy con tus sentimientos Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Pero hoy me arrepiento Y de cortos sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tocó perder Y ahora Y ahora Y ahora Y luego recorrido Todo el Perú La costa La sierra Y la selva Con estos momentos Escritos musicales Y solamente con los buenos amigos Enrique A seguir bailando y gozando Porque la luna está bonita El sabor se siente Y para ti mucho cariño Saludamos El hermoso público Ay, quien sabe perder Así es la vida Y ahora me toca Perder Tus huesos, tus caricias Tu amor Siempre tuve al amor Hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico vaciló! Saludos para la gente Para ellos, se vorás De Alvará Rosario Vargas De Loquita ¡Bailamos! ¡Y ahora! ¿Cuántas veces te hice sufrir? ¿Cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me arrepiento Y hoy con tus sentimientos ¿Cuántas veces te hice sufrir? ¿Cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me arrepiento Y hoy con tus sentimientos Por jugar con el amor Hoy me tocó perder Seguimos, seguimos Que suene, que suene, que suene Bonito, sabroso ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Que siga nuestra cumbia! ¡Ahora! ¡Hay que saber perder un temazo! ¡Gósalo! ¡Eso! ¡Y qué rica rumba! ¡Qué bonita! ¡Eso es valioso! ¡En el mes morado! ¡En el mes del señor de aspirar! ¡En el mes de octubre! ¡Se enrique! ¡Ay! Sonando, sonando, sonando Sonando, 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 sonando ¡Qué rico se toma! ¡Qué rico se baila! ¡Bailamos, sonamos, bailamos, sonamos ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Conmigo! ¿Tú que estás sonando, brindando? Toma tu cervecita porque continuamos Este es un tremendo mix, mix, mix Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Seguimos bailando Seguimos gozando ¿Y ahora? Te vieron una canción bonita Una canción maravillosa ¡Ajá! ¡Oye! Búzalo, Perú Seguimos, suelo, silón ¡Y ahora vamos! Búzla, Pampa, Michalaki La Mercedes, San Tico ¡Ay no! Me abandones nunca ¡Ay no, no, no! No me abandones nunca No puedo estar tan solo No puedo soportarlo Mi vida es solo tuya Y sin tu amor Mi alma se apena No quiero nunca, nunca Cambiar pronto mi vida Porque si me abandonas Seguro que yo moriría ¡Oh! ¡Ay amor! ¡Pero no! No me abandones nunca No lo hagas Y vamos felices Arriba, siempre arriba Arriba el amor ¡Ay no, 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 no! No me abandones nunca ¡Ay no, no, no! No me abandones nunca No puedo estar tan solo No puedo soportarlo Mi vida es solo tuya Estoy muy enamorado Estoy muy ilusionado Estoy muy ilusionado El destino me es a tu lado Tu cariño y mi calor Y gózalo Y báilalo Con nuestra música Sabrosita Luis Enrique Hoy para cantarte